PTT, y si algo faltaba, era que hablara Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial. Perdón, recórdame, ¿no era esta señora la que había negado que existiera crisis hace un par de horas, nada más? Sí, 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 exactamente. Bueno, porque ahora pide perdón. Sí, pide perdón por los errores, pero dice que el problema del dólar que estamos teniendo es culpa de quién? Y obviamente, de Macri, otra vez. A todos ellos y ellas les decimos que estamos trabajando cada día, en cada momento, para mejorar la situación. Que, por supuesto, tenemos un montón de críticas, autocríticas, como se dice comúnmente, para hacernos. Que las hacemos todos los días, que cada día evaluamos y hacemos críticas sobre lo que hicimos el día anterior. Que seguramente muchos sentirán que hay algo específico en sus vidas, digamos. Que el gobierno ha hecho algo específico en sus vidas que no les permite ir hacia el futuro que ellos quieren. Y a ellos les pedimos particularmente perdón por no haber logrado llegar a ese lugar de sus vidas donde sienten que no se sienten representados por las políticas de este gobierno. Me parece que las razones que estamos todavía terminando, obviamente, hay razones que quedan a la vista con mucha claridad. Y después hay otra cantidad que se van a ir develando con el tiempo. Sí, también mencionan las de la economía. Digo, la gente que siente frustración, bronca, que no puede llevar adelante sus proyectos. Obviamente, en muchos casos, en la mayoría de los casos, tienen que ver con situaciones económicas. En otros casos, no. Porque también entendemos que en el voto que hubo, si usted me está preguntando por el voto que acompañó a mi ley, seguramente hubo mucho voto que no tiene ninguna dificultad económica. Y que en realidad lo que está apoyando es un proyecto ideológico. Me parece que hubo mucho voto de diferentes sectores que expresan diferentes cosas. Bueno, y en...